Tiene la mente muy fría Le gusta piña colada Y si la invita algún hombre Dice, dice que ella es mujer casada Maneja un 4x4 Miami es lujo barato Sus labios son manjar puro, puro Y siempre ella te mira a lo alto Hey mamá, hey mamá I want your body, your booty You drown me so crazy Hey mamá, hey mamá Se le va el tiempo alejada De lo que le hace mal Ya se le vienen los 30 Pero ella no lo aparenta Le fue muy bien en el juego Pero en el amor no hay quien la comprenda No logran robarle un beso No tienen ningún progreso Ella se pasa del work al G&M Nunca se toma ni un receso Hey mamá, hey mamá Hey mamá I want your body, your booty You drown me so crazy Hey mamá, hey mamá Se le va el tiempo alejada De lo que le hace mal Se le va el tiempo alejada De lo que le hace mal Se le va el tiempo alejada De lo que le hace mal Se le va el tiempo alejada De lo que le hace mal Se le va el tiempo alejada De lo que le hace mal Se le va el tiempo alejada